Prepárate porque este jueves vas a pasar una noche por todo lo alto disfrutando con dos de las series de mayor audiencia y por si fuera poco, el mejor cine con nuestro peliculón A las 9 llega el príncipe del rap llega el príncipe de Béler con las situaciones más divertidas A las 9 y media, el mejor antídoto para todos los males un desternillante especial de nuestra farmacia de guardia y las mejores tomas falsas A las 10, nuestro peliculón donde el amor, el odio y la guerra son los protagonistas de Bienvenido al Paraíso Todos los días se lee que otra unidad japonesa mata a mujeres y niños a bayonetazos Recuerda, este jueves a las 9, el príncipe de Béler A las 9 y media, lo mejor de Farmacia de Guardia A las 10, el peliculón Bienvenido al Paraíso Antena 3 Televisión A las 10, el macho de la guerra son los protagonistas de Bienvenido al Paraíso A las 10, el máximo de la guerra son los 7, la guerra son los protagonistas de Bienvenido al paraíso A las 10, el municipio de la guerra son los protagonistas de Bienvenido al Paraíso